Gracias compañeros, efectivamente son buenas noticias y es que se viene un concurso de fotografía. Me encuentro con Luis Huetle, él es gerente de marca de Snack Jummies. Luis, por cuarto año consecutivo se ha llevado a cabo este concurso. De acuerdo, por cuatro años consecutivos hemos estado realizando este concurso de Samblescram, donde las personas han podido participar a lo largo de todos estos años por medio de diferentes categorías, más de dos mil fotografías en el último concurso que se van subiendo en las diferentes redes sociales. En esta ocasión en Instagram, así que invitarlos a que suban su fotografía muy fácilmente con el hashtag de Samblescram y también participar en las diferentes categorías como naturaleza, urbano, lifestyle y food. Vamos a ver, cuéntenos, ¿de qué se trata entonces primero que todo este concurso? Las personas pueden subir una fotografía, como tú lo mencionabas, pues mencionar la marca Snack Jummies, etiquetarlo, pero ¿de qué se trata en si el evento? ¿Cuántas personas pueden participar? ¿Cómo puedo hacer yo para poder participar? ¿Lo puedo hacer desde mi celular o necesito una cámara profesional? Muy fácilmente, ustedes solamente tienen que, primero, la promoción, el concurso digital es en Instagram. Suben su fotografía acorde a la categoría que desean participar y colocan el hashtag Samblescram y también luego el hashtag Samblescram, en este caso, por ejemplo, Samblescram naturaleza, subir una fotografía de naturaleza. O, por ejemplo, Samblescram food, una fotografía referente a la comida. Todo esto y lo van a hacer muy fácilmente por medio de su red social. Y algo muy importante es que tienen que tener su perfil público y ustedes pueden participar las veces que quieran, muy fácilmente, así que no hay restricción, pueden ingresar muy fácilmente su fotografía y estar participando. Bueno, hablando de participar, van a haber ganadores. ¿Qué día se van a escoger las mejores fotografías? ¿Y se va a hacer esto público también? ¿Se va a entregar premio y todo? De acuerdo, a partir de hoy estamos nosotros efectuando el lanzamiento para que la gente pueda participar subiendo su fotografía en su red social preferida de Instagram. Siempre apoyado con Snacks Yumis. También más información si desean tener sobre todo lo que estamos hablando de Samblescram. Ustedes pueden ingresar a Samblescram.com donde aparecen todas las personas que estarán participando, aparece más información y los premios que se estarán otorgando, los cuales se seleccionan por un jurado calificador que está muy profesionalmente preparado para que las personas puedan optar por estos premios como un smartphone, va a tener 5.000 empiras en efectivo, también un apoyo de parte de copatrocinadores como Galeano que entrega un kit con camisetas y conmemorativas también de Samblescram y de igual manera un mentoring, una explicación de cómo hacer fotografías por medio de Carla Urbina y no pueden faltar sus Snacks Yumis preferidos Sambles. Bueno, entonces el concurso inicia desde hoy, se cierra el próximo 9 de agosto y pues ya Luis mencionó la página donde se tienen que ingresar para buscar mayor información. Gracias Luis Huetle como gerente de marca de Snacks Yumis. Compañeros en el estudio, en cámara mi compañero Alejandro Fiayos, yo retorno con ustedes. Gracias. 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 Gracias.